Mestizos Frecuentemente las personas alrededor del mundo acostumbran a imaginar a la América Latina y a sus habitantes como mayoritariamente mestizos o algunos indígenas, sin embargo esta percepción está muy equivocada Latinoamérica es una región en donde habitan pacíficamente muchísimas personas de muchísimos tipos de ascendencia racial diferente ya sean mestizos, mulatos, indígenas, negros, asiáticos y por supuesto también los blancos también conocidos como caucásicos o simplemente eurodescendientes los blancos latinoamericanos no son solamente uno de los grupos más numerosos de toda América Latina sino que en su historia han tenido un papel muy protagonico sin embargo como muchos sabrán en Latinoamérica hay muchísimos tipos de países diferentes con cultura e historias diferentes y no todos tienen la misma composición racial es por ello que hoy te hablare sobre los países latinoamericanos con más población blanca antes de seguir quiero aclarar dos cosas importantes la primera es que depende de en que fecha ves este video las cifras mostradas podrían haber cambiado y la segunda es que Puerto Rico a pesar de no ser un país independiente también se incluira en el video desde la conquista española de Puerto Rico poco a poco la población blanca comenzó a aumentar en la isla al principio eran exclusivamente colonos españoles pero luego de la llamada real cédula de gracias de 1815 el gobierno español comenzó a otorgar tierras a blancos europeos católicos que se asentaran en la isla a partir de este momento comenzaron a llegar portugueses, franceses y en menor medida irlandeses, alemanes o italianos al momento de la conquista estadounidense de la isla en 1898 el 61% de la población puertorriqueña era blanca en el año 2000 más de 100 años después este porcentaje creció a 80% no tanto por la llegada de más europeos, sino por el cambio de la percepción de los puertorriqueños sobre lo que es ser blanco Puerto Rico actualmente posee 2.6 millones de blancos, aproximadamente un 75% de su población total al momento de que Uruguay consiguió su independencia, este era uno de los países menos poblados de Sudamérica con apenas unos 70 mil habitantes, sin embargo esta poca población le sirvió para que en sus primeros años tomara una posición muy hostil hacia la población no blanca, especialmente los indígenas y practicar un blanqueamiento racial a través de la inmigración masiva en los años siguientes, Uruguay consiguió una relativa paz y estabilidad interna lo que le permitió recibir una gran cantidad de inmigrantes españoles, italianos, franceses y en menor medida británicos, alemanes, portugueses, entre otros esto hizo que la población original uruguaya fuera rápidamente reemplazada por nuevos inmigrantes blancos actualmente Uruguay posee unos 2.9 millones de blancos, esto representa un 92% de su población total convirtiéndolo en el país mas blanco de toda América Latina el caso de Costa Rica es muy similar al de Uruguay al momento de conseguir su independencia, era el país menos poblado de Centroamérica y esto sumado a que en el territorio costarricense no llegaron muchos esclavos africanos ni se practicó tanto el mestizaje, hizo que en los años siguientes, gracias a su estabilidad interna a este país llegaran de manera lenta pero constante, muchos inmigrantes europeos especialmente españoles, pero también algunos italianos y alemanes durante todo el siglo 19 y 20, Costa Rica fue un gran receptor de inmigrantes europeos además Costa Rica en años mas recientes, ha recibido bastante inmigración de otros países de América con gran porcentaje de población blanca, como Argentina, Chile o los Estados Unidos actualmente Costa Rica posee unos 3.5 millones de blancos lo que representa un 82% de su población total es, sin duda, uno de los países mas blancos de toda América Latina desde la conquista española de Cuba, esta isla siempre fue bastante atractiva para los colonos españoles además, las enfermedades y las actitudes hostiles de muchos españoles hacia los indígenas hizo que la población de estos cayera drásticamente en Cuba al punto de casi extinguirlos cabe resaltar que la isla también recibió muchos esclavos africanos en 1899, luego de que Cuba obtuviera su independencia de España la población blanca de este país rondaba entre el 60 y el 70% a principios de 1900, Cuba implementó políticas de blanqueamiento racial con el fin de aumentar su población blanca a través de traer inmigrantes europeos, especialmente españoles sin embargo, este blanqueamiento racial no dio mucho éxito luego del ascenso de Fidel Castro al poder la población blanca de Cuba comenzó a descender debido al exodo masivo de cubanos hacia los Estados Unidos principalmente actualmente Cuba posee unos 7.1 millones de blancos lo que representa un 64% de su población total Chile siempre fue un destino bastante impopular para los europeos debido en gran medida a su ubicación geográfica estando en la región más austral de la cordillera de los Andes en el océano pacífico pero a pesar de esto, Chile en su historia tuvo algunas importantes migraciones europeas la primera fue durante la época colonial, en donde muchos españoles vascos se asentaron en Chile y desarrollaron mucho la economía y la segunda fue después de obtenida la independencia cuando Chile consiguió una gran estabilidad interna lo que le permitió organizar sus finanzas y financiar la inmigración de alemanes, franceses, británicos, croatas, suizos, entre otros hacia Chile, especialmente sus territorios virgenes en el sur actualmente Chile posee de 9 a 10 millones de blancos lo que representa más del 50% de su población durante la época colonial, Venezuela recibió una cantidad decente de inmigrantes españoles especialmente canarios luego de obtener su independencia, aproximadamente el 25% de la población venezolana estaba compuesta por blancos las autoridades venezolanas querían aumentar este porcentaje pero los malestares internos que asustaron al país en aquella época no lo permitieron cuando llegó el siglo XX, Venezuela vivió una transformación socioeconómica sin precedentes el país consiguió una estabilidad interna que lo llevó a ser el país más rico de toda América Latina en este periodo, intelectuales venezolanos se convencieron de que Venezuela necesitaba más componente genético europeo en su población y a partir de la década de los 50, Venezuela practicó una especie de blanqueamiento racial aprovechando de que Europa estaba devastada por la segunda guerra mundial este país abrió las puertas y atrajo masivamente a inmigrantes españoles, italianos y portugueses actualmente Venezuela posee unos 13 millones de blancos lo que representa el 43% de su población total Colombia al igual que Venezuela durante la época colonial cuando era la nueva Granada, recibió una cantidad decente de inmigrantes españoles, especialmente vascos luego de obtenida la independencia, Colombia cayó en un periodo de inestabilidad que no le permitió recibir mucha inmigración europea pero a partir del año 1880, el país comenzó a pacificarse y logro, al menos por un tiempo, conseguir un periodo de prosperidad en esta temporada, Colombia recibió, aunque no en grandes cantidades inmigrantes españoles, italianos y alemanes pero los inmigrantes que Colombia recibió en grandes cantidades en este periodo no fueron europeos, sino árabes cristianos de la región de Levante en Asia actualmente Colombia posee unos 18 millones de blancos lo que representa un 37% de su población total Argentina durante la época colonial, cuando fue el Virreinato del Rio de la Plata fue una de las regiones que menos inmigración española recibió esto fue debido a su lejano ubicación geográfica y a sus aparentes escasas riquezas al momento de su independencia, se estima que menos de la mitad de la población argentina era blanca sin embargo, luego de pasar por un periodo de guerras civiles a partir de la década de 1860 este país vio un periodo de estabilidad económica, política y social sin precedentes que le permitió tener una de las migraciones mas masivas y numerosas de todo el continente en este periodo, llegaron a la Argentina millones y millones de inmigrantes europeos que rápidamente reemplazaron a su población original la mayoría de estos inmigrantes eran italianos, aunque también llegaron españoles, franceses, polacos y otras etnias integrantes del imperio ruso además, Argentina practicó en este periodo, un blanqueamiento racial en donde tomó posesiones muy hostiles hacia los indígenas o los negros para el año 1910, un 30% de toda la población argentina, ni siquiera había nacido en Argentina actualmente Argentina posee unos 38 millones de blancos lo que representa un 85% de su población total convirtiéndolo en, después de Uruguay, el país mas blanco de la región México durante la época colonial, cuando fue el virreinato de la Nueva España practicó dentro de su territorio mucho el mestizaje y era de esperarse, pues este era una de las regiones de América mas densamente pobladas por indígenas esto es clave para entender su actual población mayoritariamente mestiza luego de su independencia, México al igual que muchos de sus vecinos cayó en una gran inestabilidad interna que no le permitió fomentar mucho la inmigración europea a pesar de esto, durante este periodo llegaron una gran cantidad de estadounidenses con el fin de hacer negocios en el país o para expandir la religión mormona a través de misiones religiosas luego del triunfo de Benito Juárez en 1865 el país viviría cierta estabilidad interna que le permitió conseguir algunos inmigrantes españoles griegos, portugueses, alemanes, franceses, entre otros y en 1939, después de la guerra civil española México recibió una gran cantidad de refugiados españoles muchos de ellos republicanos, que venían huyendo de la persecución de Francisco Franco a pesar de todo esto, México es un país al que actualmente se le dificulta mucho identificar a su población blanca algunas fuentes apuntan que actualmente México posee 12 millones de blancos un 10% de su población total mientras de que algunas fuentes apuntan que posee unos 56 millones de blancos un 47% de su población total Brasil desde el inicio de su existencia como posición portuguesa en las Américas recibió una enorme cantidad de inmigrantes portugueses, más de medio millón esto en gran medida, por la fiebre del oro ocurrida en la región de Minas Gerais a pesar de esto, los blancos nunca llegaron a ser una mayoría debido a la entrada masiva de esclavos africanos al Brasil también llegó a recibir, en menor medida, inmigrantes holandeses por el intento de colonización holandesa en el norte de Brasil luego de que Brasil se convirtió en un país independiente y el comercio de esclavos terminó el país comenzó a fomentar la inmigración europea no solo para conseguir más mano de obra que pudiera reemplazar a los esclavos sino también para practicar un blanqueamiento racial entre 1850 y 1950 Brasil recibió una masiva inmigración europea, muy similar a la de Argentina la mayoría de estos inmigrantes eran italianos, portugueses, alemanes o españoles cabe resaltar que antes de 2010 más del 50%, o sea, la mayoría de la población brasilera era blanca actualmente Brasil posee unos 99 millones de blancos esto representa un 47% de su población total como dato curioso, la mayoría de la población blanca brasileira está concentrada en el sur de Brasil en los estados de Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro y especialmente en los 3 estados más al sur Paraná, Santa Catarina y Rio Grande do Sul como habras visto, América Latina está muy lejos de ser una región enteramente mestiza existen blancos que aún conservan mucha de su homogeneidad genética así como también existen negros, indígenas o asiáticos iguales si el vídeo te gustó, por favor, dale like y suscríbete comparte este vídeo con tus amigos y hasta la próxima